Entonces le digo, bueno, entonces si nos damos cuenta de todo lo mismo, pues hay que hacerlo. Sí, 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 que ahora sí, que no sé qué, listo, ya platicamos. Yo no vuelvo a platicar, te lo juro. Le pasa que el Ana es muy, ya, o sea, es muy envuelva, se puede envolver fácil. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ya ahora hay problemas y en el cuarto agua, y es que hace unos momentos estaba platicando Alfredo Adame con todos los miembros de su cuarto, y les decía lo mismo de siempre, la misma estrategia de semana tras semana, de hacer la práctica del poco caso, que no les hicieran caso a los del cuarto tierra, que los ignoraran, que si decían un chiste que ni siquiera lo tomaran en cuenta. Literal decía este Alfredo que los tomaran como si no existieran, así de fácil. Entonces lo que le molesta a Guti es que se la pase diciendo eso y todos los demás digan en la de sí, sí, ya no vamos a hacerles caso. Y comenta Guti que lo vuelven a hacer, que vuelven a convivir con ellos y que entonces de qué se trata. Que se la pasa diciendo eso Alfredo. Y a ver, en la fiesta, Aleska bailando con Clovis, diciéndole que ya amigos de nuevo. De ahí Clovis quería engancharse otra vez con Aleska y dice Guti, y otra vez están platicando de Clovis en el cuarto. En la de que Alana dice, que te llevo un mensaje, que Clovis dice, que buenas noches, que te mando un beso. Y de ahí se la pasaron hablando de Clovis otra hora más. Entonces dice Guti que se supone que si van a hacer la teoría del poco caso es que ya no van a ni mencionarlos porque le están dando pantalla. Entonces comenta Guti que no se le hace justo eso. De igual manera los demás, también Alfredo Adame lo hace. Según él, se declaró la guerra con Lupillo Rivera y ya hicieron las paces, ya son súper amigos, ya hasta se andan dando besos. Lo mismo con Maripilli. Comenta que Lupillo, este Alfredo, se la pasaba diciendo que Macumba y que no sé qué. Y al final del día le vuelve a hablar. Actualmente se lleva bien con Maripilli. Todas las mañanas platican en la cocina. Entonces, ¿dónde está su teoría del poco caso? Y así como ellos, una infinidad de personas más hacen lo mismo. Melaza, Melaza también se la pasa entrenando. Ariadna, ¿qué más hace Melaza? Platica con Maripilli, se ponen a chismear. Y comenta Guti que eso es lo que no se debe de hacer. Que si se supone que se están comprometiendo y en el cuarto dicen sí, ya no les vamos a hablar. Que es porque se debe de cumplir eso. Y no dejarlo por un lado como lo hacen siempre. Entonces, ese es el problema que está ahorita. Por otro lado, comenta Guti, que él ya no considera que Alfredo ya es muy independiente. Que él en esta última votación votó por quien él quería y no por quien todos querían con la finalidad de sacar a un nominado. Sino que Alfredo ya se siente muy seguro de que él tiene a su público y no necesita nada más para permanecer dentro de la casa. Que no necesita de un grupo como lo es Agua. Pero bueno, ahí están los problemas ahora en Agua porque Alfredo ya se quiere separar. Más bien, ya se separó. Él es independiente. Dice que sí, está con el cuarto... Duerme en cuarto Agua y todo. Se lleva muy bien con ellos. Pero que simplemente ya no va a estar con ellos en sus estrategias. Entonces, es otro punto en contra. Y bueno, se supone que ahora sí entendieron todos. Y ya no van a hacerle caso a los del cuarto Tierra. Falta ver que en verdad lo hagan. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.